Estamos de regreso, estamos de regreso en el mañanero, vamos a recibir a Juan Samuel, el cantautor que nos presenta su nuevo sencillo, igual que a mí. Buen día, Juan Samuel. Buen día, buen día. Para mí es un honor de aquí. Ya esta es la segunda entrevista que hacemos. Siempre un honor compartir contigo y gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Juan Samuel. De la primera entrevista a ahora, ¿cómo ha ido todo? Lo que pasa es que tú sabes que en esto del arte uno crece de diferentes maneras. Yo creo que yo empecé en un momento en el que no estaba como que muy alineado con mi alma. Bueno, entonces ahora entiendo que estamos en el momento de que se alineó el talento con mi vida personal y ahora vamos a aprovechar cada oportunidad. Pero por lo que siento, él es el poeta de la canción. ¿Por qué no sé? Porque te siento como un kirikiki. Él me da bachatero por el flow. No, no, no. ¿No da flow? Sí, porque él tiene como un flow, como no sé, como entre... Entre lo que vos amigías. Sí, explícame, explícame. Lo agita tú. Pero bachata tú oye bachata. Sí, claro. De hecho, nosotros lanzamos ahora para la pandemia un concierto totalmente en vivo que yo hice una canción mía versión bachata. ¿Cuál fue? Entonces, se llama Prueba de Incendios. Dale en chingave. Mira, esta canción habla de una mujer que como fuego, juega candela, quema, o sea, te enciende, te calienta. Esto dice... Eso es una palabra chírica. Y derretía todo aquel que la veía cuando iba por la vía, que al final sería la mía. Todo ardía, si es que cerca la tenía, encendía con su chispa toda la monotonía. Y por cosas de la vida, el calor que producía se ha quedado, pero ella se marchó. Corre y llama a los bomberos. Necesito que se esfume lo que siento porque llevo quemaduras de su cuerpo. Y este corazón es a Prueba de Incendios. Por ahí se va. Por ahí se va. ¡Wow! Ahí está el cristal. Sí, yo estoy llorando. ¿Por qué es ella? ¿Por qué es ella? Mira, ¿qué tal es el proceso de los cantautores? Porque hemos visto muchos, o sea, no hemos visto muchos, no tenemos muchos cantautores. Tenemos a Pavel, tenemos a Pamel, tenemos a Kobe, tenemos a Seo, tenemos muchos. Pero de verdad, ¿por qué no es tan fácil que tal vez un dembocero? Explícale un poquito a la gente. Nosotros como compositores nos hacemos una herida, escribimos para sanarla y cada vez que cantamos la canción la volvemos a abrir. Entonces es como un proceso muy masoquista, pero es muy gratificante porque tú ves que lo que tú pasas no lo pasas solamente tú. Y que la música te da la oportunidad de tú interpretarla como tú quieras. Es un proceso sanador. O sea que a mí me parece que lo más increíble que tiene esto es, además del proceso, es ver lo que haces, lo que tú haces la gente. Y tú hablaste de Seo, mi carrera empezó en Nueva York. Seo y yo empezamos juntos. Ese es mi hermano. No, y hermano mío también. Tengo un tiempo que no hablo con él, pero lo quiero mucho. El punto es que cada proceso es diferente, pero entiendo que si uno se es fiel a sí mismo y es fiel al arte, al final tú ya cuándo tiene que llegar. Una pregunta. ¿Tú sabes que los artistas urbanos por lo regular costean su música en el rejuego de la vida? Sí. Atracan, atracan. No, ¿cómo vas a ser? ¿Talgetean? ¿A qué tú te refieres con el rejuego de la vida? Atracan, talgetean. Sí, mira para ahí. Al contexto. No, ese es el rejuego de la vida. Sí, el rejuego. El chilepeo, la música, ra, 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 haciendo subligencia. Perfecto. Esta semana llegaron 3 iPhone 13. Exacto. Entre el tarjetero y atracadera. Pero una persona como tú, que tiene una línea diferente, ¿cómo costas? ¿De dónde tú sacas los cuartos? Sí. ¿Cómo es? Estudio. Otro familia. Mira. Los estudios son más finos. Tú sabes que no puedes ver ruido. mira lo que pasa además de ellos se está trabajando mi proyecto yo soy productor y yo yo produzco en el publicitario pero no se leen gracias a dios que yo dormí tranquilo cristal como representante de los pop y de nosotros ella se identifica con sus iguales mira ahorita tú mencionaste la parte de la producción tú le produce a otros artistas o sí claro de hecho estoy trabajando para un proyecto de un artista mexicano ahora mismo que estamos produciendo el disco hay muchas cosas que están sobre la mesa pero gracias a dios tengo ser muy agradecido por lo que tú dices es un género difícil o sea no es como que todos los días van a venir a tocarte la puerta y producen un disco pero cuando pasa pasa bien uno tiene la idea de que el cantautor siempre está como como no deprimido pero amalgado siempre está pero yo me imagino que ustedes tendrán su momento de hacer su trago de escuchar su dembow verdad no 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 y de hecho todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo cuando el voto coche porque al alfa a mí lógico hay una canción que que estoy escuchando mucho no tiene nada que ver con mi vida y nada de eso pero como dice no claro claro como que dice creo que dice yo yo estoy pero la cosa es que esa clase de canciones son como que interesantes pero la hacen la hacen tú te imaginas esa canción embalada hay canciones que dicen que no se pueden hacer nada tú te imaginas oye hecho hecho no se puede este se la sabe todo este es popi pero este es de verdad que eres popi si seguro me dicen de nacimiento pero de corazón es bobo es de popi pero se deja chapiado mira volviendo al tema este que tú dijiste de los artistes que a veces nos damos los tragos que suelecemos como camargado es por lo que te dije que nosotros tenemos cuando escribimos es tratando de sanar una herida y cada vez que la cantamos la abrimos esta canción que vinimos para acá a promocionar vamos con la promoción claro fue lo que me pasó así ya yo gracias a dios estoy casado tengo mi hija ya estuve en otra etapa de mi vida ya ha cambiado pero en ese tiempo había una muchacha en ese tiempo había una muchacha en otra etapa claro en otra etapa la cosa es que en ese tiempo estaba con una muchacha y la tipa era modelo toda la cosa y estoy caminando yo en un centro comercial de la ciudad de Santo Domingo un domingo solo y yo veo a este tipo que viene caminando del amado de la mano con otro tipo pero yo como esa tipa la conozco veo que se viene acercando y yo como esa tipa la conozco y ya cuando la veo de frente a esta tipa mi novia la cosa es que no te vas a tomar el tipo esta canción se llama igual que a mi ok y estoy solo en esta habitación que está llena pero sin tu voz solo escucho la murmuración cuánto me hace falta tu calor siento que es de hielo mi colchón hipotermia para el corazón y es que sin ti soy nada me cortaste las alas en pleno vuelo caigo del cielo al pavimento sin tu amor sin tu amor y estas ganas de besar tus labios me quieren matar ay mi boca necesita de esos besos que solo tu le puedes dar y hoy te miro y hoy te miro de la mano de otras manos y me siento devastado yo me rehuso a pensar de que lo que eres es igual que a mi y estas ganas de besar tus labios me quieren matar ay mi boca necesita de esos besos que solo tu le puedes dar y hoy los miro y los bendigo más me siento destruido yo no puedo ser tu amigo nunca más yo me rehuso a pensar de que lo que eres es igual que a mi eso bueno Juan Samuel esta buena ya lo quiero llorar esta buena Juan Samuel cual? dime hay personas que tienen oídos de ángeles hay otras que tienen oídos de demonios tu ibas a cantar ahorita un chinde como de un dembow porque hay personas que les gustó mucho pero si tu le puedes donde no voy a ir tú 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 tenes Spotify esa canción yo tenes Spotify estoy en todas las plataformas digitales hay un link en mi Instagram que en mi Instagram es arrobaJuanSamuel voy a seguir en todas las plataformas digitales como arrobaJuanSamuel perfecto que producción carajo yo lo que no cobran mucho pero ellos son buenos no aguanta aguanta la cosa que pueden seguir en todas las plataformas digitales es como arrobaJuanSamuel y hay un link en mi perfil que tiene toda la información el link de Spotify toda la cosa hoy le voy a dar duro al Spotify te voy a escuchar saliendo de aquí gracias hoy viene un buen día tengo un brugal en mi casa le daré en la madre perfecto porque voy para mi casa perfecto como dijeron los tres vanitas hoy es doce o sea que hoy no se cobra hay cuartos hay que pasar este luto hasta el lunes hasta el lunes así que muchas gracias Juan Samuel muchas gracias gracias los tigres de la aplicación hasta el lunes si Dios quiere yeah i am i am Gracias.